Te han dicho que la culpa de la lesión de tu hombro es por levantar pesado y por hacer ejercicio, pero a su vez te han comentado también que con ejercicio mejorarás tu dolor de hombro. Y aunque estás harto de hacer este tipo de ejercicios, controlando la escápula, controlando los factores técnicos, no solo no mejoras, sino que tu dolor empeora. Al final la clave no es el ejercicio en sí mismo, y no es que el ejercicio sea bueno o malo. La cuestión es saber evaluar y valorar todos los puntos que vas a ver a continuación, ya que sabemos que el problema no es la carga. De hecho, si planteamos en una recuperación de hombro, por ejemplo, diferentes autores nos hablan de que un 30% de la RM puede ser un buen comienzo en tu lesión de hombro. La cuestión es que tenemos que tener en cuenta factores o algoritmos como nosotros tenemos en redactación deportiva cuantificada. Por ejemplo, la pérdida de fuerza, ¿cómo se da? ¿Hay un déficit dentro de la activación cuando valoramos con electromografía? ¿Cómo está el yo-imposición sense? Y la rigidez relativa, ya que en muchas ocasiones el paciente o el deportista siente muchísima rigidez de cuello. O otros valores objetivos y subjetivos como son el grado de estabilidad. Lo estamos evaluando. Al principio es posible que no podamos hacer un shoulder press si tenemos una mala estabilidad. ¿Cómo es el tipo y el grado de dolor? ¿Cómo está el rango de movimiento? ¿Cómo está el rango de movimiento? ¿Cómo está el estrés y el sueño? Así conseguiremos que el ejercicio sea adecuado, no solo basándolo en variables como las repeticiones o la carga. Si quieres aprender más sobre todos estos temas, sobre ejercicio y sobre valoración de hombro, tres últimas plazas con descuento en este cursazo el 16. Te espero.